¡Hola chicos! Soy la profesora Chiara y yo a algunos de vosotros os conozco muy bien, pero me parece que hay alguien que no conozco y espero encontrarlo muy pronto. Hoy vamos a hacer una actividad muy bonita y tengo un ayudante. Creo que vosotros no lo conocéis. ¿Cuál es tu nombre? Es muy tímido. ¿Cómo te llamas? Dígelo, ¿cómo te llamas? José. Pero este nombre no es italiano. ¿De dónde eres? De España. ¿Y dónde? De Subía. ¡Qué bien! Y hoy vamos a hacer una cosa que no es italiana y no es española. Es japonés. Vamos a construir juntos un teatro japonés. ¿Explica qué es este? Es un teatro de cartón. ¿Cómo se llama? Kamichibai, con el que se pueden contar muchas historias. La profesora Chiara os ha hecho muchos vídeos contando los cuentos. Mira chicos, es que aquí en el teatro se ponen hojas de diseño y después se mueven y se hace un cuento. Y vosotros así podéis expresar toda vuestra creatividad solo haciendo esto y después utilizando papel, hojas de papel y plumones y ya está. Yo sé que hay muchos de vosotros que le gustan un montón dibujar y toda esta cosa. Entonces creo que esto me va a gustar. ¡Oh! Un ayudante secreto. Tenemos un ayudante secreto. ¿Cuál es tu nombre? No habla. ¿Cómo se llama? Chavo. Esto va a ser nuestro ayudante. Bueno, empezamos. Lo que necesitáis para esta actividad es... A ver si consigo tirar la telecámara. No, bueno. Es un... Una caja de cartón grande. Uno... ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama? Un metro para medir. Un bolígrafo. Unas tijeras. De utilizar con adultos. Siempre con adultos. Y... Palillos de madera. Largos. ¡Empezamos! ¡Hola, niños! Para empezar nuestro teatro necesitamos dos rectángulos de cartón. La profesora Chiara los está cortando. Tienen que tener 35 centímetros de largo y 26 de alto. Luego hay que cortarlos con unas tijeras. Pero siempre bajo la supervisión de un adulto. Ahora, el profesor José está cortando los triángulos. Perdón, los rectángulos. Una vez que tenéis vuestro primer ángulo de 36, de 35 y de 26 centímetros, si no queréis volver a medir, podéis utilizar este rectángulo para medir las dimensiones. Mejor saber. ¿Está deslizando? ¡Está deslizando! Ok, pues, no tengo deslizando. Tenemos dos rectángulos. El primero lo necesitamos para hacer la puerta de nuestro teatro. La puerta puede ser como vosotros queréis. Pueden ser también solo cortar esto para la mitad y hacer como dos piezas que se abran así. A mí me parece que esto es muy bonito y lo he hecho cortando por la mitad del rectángulo hasta aquí y después aquí he medido 4 centímetros y 4 centímetros y lo he hecho así. Y ahora lo vamos a cortar. Hola, ahora hemos cortado las puertas de nuestro teatro y en el otro rectángulo tenemos que hacer un rectángulo más pequeño para hacer el marco. En este caso tenemos que medir 4 centímetros en cada uno de los lados y hacer un rectángulo más pequeño y así tenemos un rectángulo más pequeño. Y ahora vamos a cortar por esta parte aquí que nos quitamos con los marcos. Ahora, la profesora Kiara está midiendo otros rectángulos que necesitaremos para el teatro. Estos son rectángulos pequeños. De largo miden 27 centímetros, que es lo mismo que mide el marco del teatro. De ancho miden 2,5. También cuando los tengamos tendremos que cortarlos. Hola, ahora tenemos que hacer el fondo de nuestro teatro. Para ello, con el marco principal lo utilizamos y hacemos otro rectángulo, pero esta vez tiene que ser más grande, de 36 centímetros. Porque luego haremos un triángulo que servirá como marco detrás del teatro. Comemánico. Marco. Comemánico. Mánico. Ah, y que nos ayudará también para poder llevarlo de un sitio a otro. Tenemos nuestro maletín, que a la vez nos servirá como fondo del teatro. Lo veréis después cuando lo peguemos en otro vídeo. El maletín tenemos que recortarlo para que podamos agarrarlo y pegarlo más fácilmente. Recortarlo con unas tijeras con la supervisión de un adulto. Perdón, de estos no 14 sino 21 porque tenemos que exponerlo, miráis, en cada lado del teatro. Arriba, abajo y a la izquierda del teatro. Aquí, ¿no? A la derecha, no. Luego os explicaremos por qué. Cada una de estas barras tiene que ir pegadas entre sí y luego cada una pegada la una a la otra y finalmente todo el bloque pegado junto arriba, abajo y a la izquierda. Así, pegamos siete barras juntas. Ahora ponemos el pegamento aquí y lo ponemos aquí, aquí y aquí. Ahora hemos explicado todo y solo falta poner el borde. Aquí tenemos la primera parte de nuestro teatro, el maletín. Aquí tenemos el fondo donde irán nuestros diseños, nuestros dibujos, metidos por aquí. Recordar que tiene que estar cerrado aquí, cerrado aquí y cerrado por debajo. Ahora sí. Y te explica que yo me equivoqué a poner porque yo he puesto el pegamento en este lado, pero no, solo hay que ponerlo aquí, aquí y aquí. Recuerdaos, chicos. Muy bien. Ahora os explicamos cómo se hacen las puertas. Para que la puerta pueda abrir y cerrar, es necesario que haya este mecanismo. La puerta consiste en poner uno, dos, tres y cuatro trozos de papel a través de los cuales pasa un palillo grande. Los trozos de papel podéis fijarlos o con celo o bien pegándolos con cola al marco. Lo importante es que dos están en el borde y dos están en la puerta. Luego hay que hacer lo mismo con el techo y con la otra puerta. ¿Hasta entendido, chicos? Van alternándose. ¿Cómo se dice alternándose? Se van alternando. Se van alternando. Dos por la base y dos por aquí. Y podéis encollar las pequeñas hojas con cola. Con cola o con celo. No, es el interno que está aquí adentro. Con cola, pegados al muro. Lo mismo con la otra puerta, con la bisagra general. Una vez que esté construido, como habéis visto en los cuentos, el cuento se introduce dentro y se van sacando las hojas. Por eso es importante que este lado no esté sellado. Así tenéis vuestro camisola. Es tosto. Dille bisotto. También es importante que abajo, para las puertas, cada una de las bisagras tiene que ir pegada, bien con celo o bien con cola, individualmente. No todo, porque si no se bloquea y no puede girar la puerta. Cada una tiene que estar pegada individualmente. Es importante que abajo esté bien alineado. En este caso, lo haré cuando adontéis vuestro cuento, podáis apoyarlo y esté estable. ¿Veis los palillos? Dos aquí y dos aquí. Dos aquí y dos aquí. Dos, dos. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. 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 Dos.